Muchas gracias amigo periodista por la oportunidad que me brinda de dirigirme a toda la comunidad de mi distrito y polonero. Agradecerle por esta entrevista. ¿Decidido ya para poder postular, participar en este próximo partido de reto? Ya la decisión está tomada 100%. Estoy participando con el candidato del gobierno regional de la L, el señor Gastón Medina, Soto Mayor. ¿Cuál es la propuesta bandera que tiene para su distrito para que la población pueda votar por usted? Bueno, el clamor del pueblo es totalmente, 100% generalizado. Quieren la discriminación total del agua y desagüe, porque eso te da calidad de vida, 100%. Hoy en día somos el distrito más atrasado en lo que respecta a los distritos aledaños. Es tan triste ver que gente de mi distrito anhela, aclama el agua y desagüe, que es la prioridad número uno que lo tenemos dentro del plan de gobierno. Pero usted está hablando sobre un tema que ya está encaminado. Así es, así es. Y el candidato, eso usted sabe, estuvo judicializado. Y hoy, gracias a Dios, ya este proyecto está encaminado y tiene incluso un plazo de ejecución. ¿Qué es lo nuevo que usted haría en todo caso? Porque eso ya está por hacerse. Hay lugares donde no está, llámese Pombo de José Garra, Grande, Mariñarande, y muchos lugares que no están considerando el plan. Tenemos que buscar una ampliación. Lo que usted dice es que el proyecto ya está, pero no sabemos hasta cuándo lo hará. Y si el caso del señor alcalde actual no lo culmina, tendremos que seguir en la brega, en la lucha para poder culminar este proyecto que está en la lama. En lo que respecta, lo que usted me manifiesta, que tiene otra cosa. Es bien cierto. Por lo menos, si usted lo ha visitado, si usted va al estadio, es el único estadio en la región que tiene un bonito grasa. Pero mi cultura deja mucho que desear. Es de adobe. Entonces queremos modernizar ese estadio. Y lo que es más, nosotros estamos abocados netamente a un plan de gobierno donde queremos darle participación a la juventud. Porque la juventud es el futuro del mañana. En todo distrito hay talentos, hay emprendedores, pero lamentablemente en estos momentos la juventud está postergada. Entonces tenemos que educarlos para que sus ideas afloren. Y nosotros como parte del municipio tenemos que apoyarlos para que sus ideas se culminen, que vean otro matiz a este pueblo. Un resurgimiento. Tenemos una niñez de pocos valores. Entonces tenemos que inculcarle a través de la educación. ¿Cómo lograrlo? Usted está señalando. ¿Cómo lograrlo? Apoyando la educación. Porque allí es donde se agrupan los niños. En la educación tenemos que cambiar esas mentalidades que piensen un poquito más, que no sean tan sumisos. Porque muchas veces dicen, no me voy a la ciudad porque me siento corto. Entonces tenemos que darles nivel para poderlo llegar a través de la educación. Y acá hay otra forma. No hay otra forma. ¿Cómo lo podemos traer y tenerlo acá en la plaza de Álvarez? A veces el niño se va a hacer en tres formas. Tenemos que demostrarlo a través de la educación, inculcarle nuevos valores, por supuesto, como la venida del sector de educación y llegar a donde nosotros panelamos. No se da el 100%, pero lo más importante es poner las bases para que la próxima autoridad, si ellos quieren que ven, lo logren. Porque si estamos en cero y nosotros avanzamos un 20%, entonces no respetan a avanzar un 40%. Y así sucesivamente. Porque no podemos estar tan desagrados, tan olvidados. Hoy en día estamos. Si los electores de Poloneo le han dado posibilidad para que usted sea alcalde, ¿habrá borrón y cuenta nueva para algún proceso de fiscalización, investigación a todas las obras realizadas por el actual gobernante de turno? Es una pregunta bien dura, pero la población cuando elige a una autoridad lo elige como alcalde. No lo elige como auditor. Lo elige como alcalde. Y al ser una autoridad, para eso están los entes que se encargarán de ver exactamente si la gestión ha sido transparente. Creo que la autoridad no tendrá problemas, pero si su gobierno ha tenido problemas, pues las personas indicadas tendrán que sacar un resultado de su gestión. ¿Habrá borrón y cuenta nueva o si hablamos en términos populares? No, no, no. Discúlpame, ¿cómo te puedo decir borrón y cuenta nueva? Porque toda gestión que entra lógicamente tiene que pedir una revisión de las cuentas. Entonces, yo no te podría decir yo lo voy a sancionar alcalde porque yo no soy nadie. Para eso están las entidades de controlorías que verdaderamente serán los encargados de juzgar. Si está bien su gestión, bienvenido sea. Y si hay algo que pagar, sean ellos los que tengan que ver con el resultado de su auditoría. Bien. Finalmente, su saludo despedida a toda la opinión pública de Pueblo Nuevo y su mensaje por el Día del Trabajador. Bueno, agradecerla por la entrevista brindada y la verdad que un agradecimiento a toda la población que nos viene respaldando y no se olviden este 5 de octubre marcar las L's del desarrollo. Muchas gracias. Ok, gracias.